Buenas tardes, estoy aquí con Kiara, que me está acompañando a presentar el proyecto 2256. Este es el Issue 263, que es el ArcLabs Archive 110. Entonces, dentro de los cambios que hablamos, hoy mismo tuve una reunión con la clienta, con otra reunión semanal. Dentro de los cambios que hemos visto, el primero es que a la entrada cerramos esta ventana por suverencia de las personas, del equipo de patrimonio y de la conservadora y el arqueólogo. También al salir al patio, como nosotros estamos proponiendo el nivel de la cisterna, estamos cambiando el pavimento, o sea, el revestimiento del piso, para que sea más un homenaje a lo que es la sistema y que se entienda que hay algo importante allí. Luego los baños, que hoy en la reunión estuvimos hablando de la posibilidad de cambiarlo de otra forma, pero los baños están ubicados aquí, en lo que antes era el cruce, al traspatio, para evitar abrir esta ventana y utilizar esta puerta, que es la que se utilizaba, se utiliza en el momento. Luego, en cuanto al área de administración, se cambió la oficina administrativa para acá debajo, donde tenemos el salón 2, ya que este salón se va a quedar como dos salones, porque esta puerta solamente puede tener una apertura hasta este punto aquí, y luego en el área del salón 3, que es el foyer, se va a poner un salón de conferencias y un mueblecito, donde tiene pegadero y cafetera, y entonces sirve como para que sirva como un segundo quinceleño. En el segundo nivel, tenemos el área de la residencia, en azul oscuro estamos viendo la parte de la plataforma, que es un vídeo frosted, y por encima del pozo, será un vídeo totalmente traslógicido. Luego, lo que era la conferencia, se retomó como comedor, lo que era la oficina administrativa, se volvió a poner como cocina, y en el anexo sigue permaneciendo un quinceleño, pero ya nos avisaron de devolverlo un mueble, y entonces el área del baño, en el segundo nivel, que tenemos que representar la puerta de otra forma, para que parezca una puerta grande, pero aquí tenemos closet, baño de la residencia, habitación de la residencia, y por el exterior, tenemos un baño accesible, y un baño unisex normal. Entonces, aquí, Kiara aquí está con nosotros, nosotros tenemos una cuanta cosa que tenemos que arreglar en el plano, tras la reunión de hoy, pero como Kiara está aquí con nosotros, ella nos va a enseñar lo que estuvo trabajando en el modelo, de la escalera existente. Sí, está cargando, pero se ve. Bueno, ahora mismo esta es la escalera existente, como se puede ver, tiene una forma como la U, de la escalera existente, y entonces lo que se está proponiendo es convertir la escalera en L, abrir una apertura aquí, para que en este agujero que queda, colocar un lift, colocar aquí un cristal, y de igual forma en esta parte, se mantendría la escalera igual, de esta zona, hasta el segundo nivel, y ya a partir del muro del pasamanos, ya los escalones, el tramo cambiaría. Entonces, según nosotros estuvimos viendo este modelo, con la cliente esta mañana, y como dice Kiara, vamos a agregar las cosas que faltan, o sea, el lift, hicimos un cambio en los escalones en el segundo tramo, a partir del descanso existente, y entonces ver cómo nosotros podemos encajar ese lift, para que llegue al deck superior, que está en el pato central, perdón. Entonces, eso es todo. Gracias. Gracias, Kiara. Bye, gracias.